Rodea los paisanos le dicen mi general los paisanos le dicen mi general va ilumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras saben a donde va y hasta las piedras saben a donde va con libertad nos vendo y tenemos que don José orientale la vida y en la muerte también orientale la vida y en la muerte también orientale la vida y en la muerte y en la muerte y en la muerte la muerte y en la muerte y en la muerte con oro y en la muerte Si la patria me llama, aquí estoy yo, si la patria me llama, aquí estoy yo. Por libertad no vendo ni temo, que no lo sé, orientar en la vida y en la muerte también. Orientar en la vida y en la muerte también.